... Tenía preparado... ...unas carpetas... ...donde tenía unos... ...veinte folios... ...y yo me pensaba... ...yo veo que si se los veo... ...esta noche... ...que celebramos esta fiesta tan bonita... ...porque... ...en esos folios pues... ...venían poco... ...cosas... ...que podíamos hacer... ...para mejorar nuestro mundo... ...y dolores... ...de la Virgen... ...dolores... ...que hay en el mundo... ...y que son expresados... ...por las personas... ...que sufren... ...sin embargo... ...no he traído... ...esas carpetas... ...no los voy a leer... ...veinte folios... ...solamente tengo... ...las de ventaña... ...y me van a permitir... ...que exprese... ...esta noche... ...algo... ...tan bonito... ...y tan importante... ...como es... ...la expresión... ...de los niños... ...y de los jóvenes... ...de Quintana... ...al menos... ...de una partecita... ...porque esta mañana... ...hemos tenido... ...la alegría... ...la suerte... ...y ha hecho como quiera... ...el colegio... ...entero... ...de Nuestra Señora... ...de los Dolores... ...celebramos... ...a la día de la mañana... ...percibiendo... ...como siempre... ...Jesucristo en la cruz... ...y su madre... ...cerca... ...Nuestra Señora de los Dolores... ...más de 300... ...niños y jóvenes... ...que representan... ...la juventud... ...y la infancia... ...porque son vuestros hijos... ...y porque son vuestros nietos... ...y representan... ...la infancia y la juventud... ...de este pueblo... ...y entre todos... ...han hecho... ...es atrás que veis allá... ...claro... ...os preguntareis... ...que mal gusto... ...jeje... ...un perre... ...con una serie de tegotes... ...hay blancos... ...es que no pega para nada... ...tan bonita... ...que es esta iglesia... ...me encanta... ...o no es bonita... ...a ver... ...quien va a decir... ...claro... ...vea... ...y aparte de bonita... ...porque bonita... ...ya solamente es... ...ver a Cristo... ...y ver a su madre... ...esa cruz que veía ahí... ...no estaba allí... ...no estaba allí... ...y sabéis por qué no estaba allí... ...porque esa cruz... ...hoy... ...unos muchachos... ...en representación... ...de todo el colegio... ...se han subido en una escalera... ...y han ido pegando... ...en la pared... ...cada una de las cartulinas... ...con lo que ellos llaman... ...unas pastillas... ...eso que veis que... ...sobresale tanto... ...son pastillas... ...como si fueran aspirinas... ...había más de... ...60 o 70 niños pequeños... ...entre 3 y 5 años... ...que llevaban todos... ...un círculo blanco... ...colgado... ...y en el círculo ponía... ...cada uno de ellos... ...una cruz roja... ...hoy nos hemos sentido sanitarios... ...hoy nos hemos sentido médicos todos... ...hoy nos hemos sentido también en planos... ...hoy nos hemos sentido también... ...que nuestro espíritu... ...está malito... ...y hay que pedirle perdón a Dios... ...y que nuestros maldades... ...perjudican no solamente al mundo... ...sino que... ...María... ...sufre... ...y ese sufrimiento... ...es el que nosotros queremos quitar... ...pues ellos... ...en cada una de las pastillas... ...han puesto... ...una palabra... ...por curso... ...desde los más pequeños... ...hasta los más mayores... ...de cuarto de la ESO... ...y todos han traído... ...ahí están todos los cursos... ...una palabra... ...que la clase... ...ha pensado... ...que sería buena... ...para el día de hoy... ...y esta mañana... ...han expresado... ...lo que piensan ellos... ...lo que piensan los niños pequeños... ...lo que piensan los jóvenes... ...alguien necesita también... ...transpirina por ahí... ...lo que piensan ellos... ...del dolor de la Virgen... ...que es el dolor del mundo... ...no podemos olvidarlo... ...es el dolor... ...que ahora mismo... ...está sufriendo... ...nuestro mundo... ...nuestra vida... ...nuestra sociedad... ...nuestro pueblo... ...esa es la lluvia... ...que tengo hermano... ...quiero leerle... ...algunos... ...desas palabras... ...para que se den cuenta... ...solamente han coincidido en dos... ...de... ...yo no sabía... ...lo que escribían... ...en otras clases... ...solamente han coincidido en dos... ...que en uno... ...en un curso han puesto... ...una de las pastillas han puesto... ...droga... ...y en otro... ...han puesto... ...drogaticia... ...todos los demás son... ...distintos... ...y no se han visto... ...o no son con otros... ...lo han pensado cada uno... ...en su clase... ...pero antes... ...quisiera decirles... ...y expresarles... ...algo que para mí... ...tiene... ...mucha importancia... ...cuando uno de los niños... ...o los jóvenes... ...lo expresa... ...lo que expresa... ...ese joven... ...no ese niño... ...es lo que piensa... ...y es sincero... ...y no tiene doblez... ...y en ese momento... ...públicamente... ...dante de sus compañeros... ...que están expresando... ...un por ejemplo... ...un no lo verán de bien... ...es... ...sincero... ...y cabal... ...esto es... ...lo que yo siento... ...y esto es... ...lo que yo expreso... ...y me recordaba... ...que... ...todos los días... ...que vamos... ...cuando vamos a celebrar... ...los padres franciscales... ...que somos capellanes... ...en el asilo... ...en el asilo... ...en el pasillo... ...antes de... ...entre la sacristía... ...y la iglesia... ...hay... ...un cuadro... ...que pone unas palabras... ...y las palabras son así... ...sacerdote... ...cuando celebes esta misa... ...piensa... ...como si fuera... ...tu primera misa... ...como si fuera... ...tu última misa... ...como si fuera... ...tu única misa... ...y cuando esos chicos estaban... ...estresando... ...y creo... ...y quiero hacer eco... ...de esa voz... ...que normalmente aquí no sabe... ...el corazón de los jóvenes... ...el corazón de los niños... ...a su madre... ...a nuestra madre... ...yo estaba pensando... ...precisamente... ...que cuando todos nosotros... ...nos tocamos delante de María... ...lo mismo que cuando nos ponemos... ...elante de su hijo... ...que sufre por nosotros... ...no seamos... ...mentirosos... ...no mentados... ...no pongamos una carita... ...o digamos... ...todos palabras... ...para quedar bien... ...y luego... ...hablamos lo contrario... ...o otra cosa... ...seamos sinceros... ...como son los niños... ...vivamos... ...ese encuentro... ...que tenemos... ...la gracia y la suerte... ...de poder tener... ...con la madre de Dios... ...como único... ...de nuestra vida... ...cada vez... ...que la veas... ...cada vez... ...que la puedas mandar un beso... ...sea agradecido... ...porque esto solamente... ...lo puede hacer... ...Dios nuestro Padre... ...el regalo... ...de la presencia... ...de nuestra madre... ...pues bien... ...fíjense... ...que sentimiento... ...y que pensamientos... ...han tenido... ...estos niños... ...que habían expresado... ...su fe... ...delante... ...de Nuestra Señora... ...de los dolores... ...madre... ...decía... ...no queremos... ...que haya ni amas... ...madre... ...no queremos... ...que haya amas... ...madre... ...no queremos... ...no nos gusta... ...la intolerancia... ...ni la incomprensión... ...y muchas veces... ...es cristiana... ...madre... ...no nos gusta... ...la senatoria... ...madre... ...estamos preocupados... ...porque... ...hay un agotamiento... ...de recursos... ...madre... ...no nos gusta... ...el maltrato físico... ...y psicológico... ...y no lo han dicho... ...los mayores... ...lo han dicho... ...los de tercero... ...los de tercero... ...de primaria... ...que no alcanzan todavía... ...los diez o once años... ...y han dicho... ...no nos gusta... ...el maltrato físico... ...ni psicológico... ...madre... ...qué pena... ...porque hay errores... ...madre... ...no nos gusta... ...la envidia... ...y no nos gusta... ...tampoco... ...la pereza... ...no nos gusta... ...la soberbia... ...¿se acuerda que ayer... ...que hablábamos... ...de los pecados capitales... ...soberbia... ...pereza... ...emidia... ...dice... ...no nos gusta... ...la traición... ...para los niños... ...la amistad... ...es fundamental... ...la amistad... ...y a veces... ...tienen el problema... ...de que... ...confunden... ...al padre... ...o la madre... ...con un amigo... ...o un amigo... ...y hay que tener cuidado... ...porque una cosa... ...son los amigos... ...y otra cosa... ...es... ...tu padre... ...y tu madre... ...que tienes que tener... ...por supuesto... ...también... ...la máxima amistad... ...con ellos... ...y así decían... ...y terminaban... ...haciendo... ...no nos gusta... ...la persecución... ...de los cristianos... ...todavía existen... ...asociaciones... ...que venan... ...para ayudar... ...a la iglesia... ...perseguida... ...en varios países... ...que matan... ...a los misioneros... ...que matan... ...a los apagotes... ...etcétera... ...no nos gusta... ...la enfermedad... ...no nos gusta... ...que haya... ...sin teche... ...no nos gusta... ...tampoco... ...la soledad... ...eso... ...a un niño... ...le aterro... ...estar solo... ...y cuando ves un... ...un pequeño... ...que no es capaz... ...de relacionarse... ...a lo demás... ...aquí hay algo... ...que falla... ...no nos gusta... ...el paro... ...ni la crisis... ...ni la extrusión social... ...no nos gusta... ...la pobreza... ...no nos gusta... ...el egoísmo... ...no nos gusta... ...la soberbia... ...y... ...algo que... ...no he entendido... ...muy bien... ...pero yo creo que... ...ustedes lo van a entender... ...mejor que yo... ...no nos gusta... ...como pone ahí... ...la perdida... ...de los hijos... ...que triste... ...cuando una familia... ...muy bien... ...porque sus hijos... ...no se ocupan... ...de sus padres... ...porque sus hijos... ...se van... ...y ya no vuelven... ...pérdida de los hijos... ...y por último... ...han expresado... ...esta mañana... ...con el corazón... ...en la mano... ...contentos... ...y alegres... ...de saber... ...que estaban diciendo... ...la verdad... ...que no nos gusta... ...la mentira... ...no mintamos... ...pues cada vez... ...que hacemos... ...o participamos... ...de alguno... ...de estas pastillas... ...que son sanatorias... ...pero en el sentido... ...volitario... ...estamos haciendo... ...la en la vida... ...por lo tanto... ...que sean para nosotros... ...unos avisos... ...importantes... ...en nuestro corazón... ...en nuestro espíritu... ...en nuestra mentalidad... ...ahora ya sabéis... ...como piensan... ...la juventud... ...y los niños de este pueblo... ...y María... ...que ya lo sabía... ...vena... ...por todos vosotros... ...por que así sea... ...no... ...no... ...no...